Este hotel rural con encanto está ubicado en la histórica localidad de Calceite, en la provincia de Teruel. Cada habitación cosa de un diseño individual adornado con obras de arte moderno. La atmósfera rústica del hotel, Cresol se entremezcla con las comodidades más modernas. El hotel ocupa un famoso molino de aceite construido en 1735. Todas las habitaciones tienen un bonito baño con bañera y ducha. Cuenta con hermosos techos de madera y paredes de piedra. El Cresol dispone de una biblioteca donde los huéspedes podrán relajarse. La decoración de las zonas comunes es moderna y atractiva. Está prohibido fumar en todo el hotel. El hotel se encuentra a tan solo 50 kilómetros de la Costa Dorada, al este de España. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!